Soldado a los perros porque me he excavado Juntar mi colonia a la nariz del galo Correr con ganas que esta noche aguanto Perseguirme a fondo, quiero hacerlo largo Y aunque me quiera parar, no Nunca me voy a parar, no Avisada a la guardia, voy a hacerlo guarro Preparados coches, gasolina y faros Hoy renuncio a la mierda que me pide ahogando Sacar colmillos que esta noche arranco Y aunque me quiera parar, no Nunca me voy a parar, no Valor al volante y en la dirección romper mis cicatrices Romperás mi corazón Valor al volante y amor a la voz Romper mis cicatrices romperás mi corazón Soltado a los perros porque me he escapado Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo Corredle atrás, me apelera del carro Valor al volante y amor a la voz Valor al volante y en la dirección romper mis cicatrices romperás mi corazón Valor al volante y en la dirección romperás mi corazón Valor al volante y en la dirección romperás mi corazón Valor al volante y en la dirección romperás mi corazón VALOR AMOR, VALOR AMOR IMPICATRI VALOR AMOR IMPICATRI